... Gracias. ¿Y esta la vía de Victoria? No, no. No, 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 no. ¿Y esta la vía de Victoria? ¿Esta era el doceo? Sí. ¿Vale? ¿Eso es un doceo? Un saludo. ¿No? ¿Eso es un doceo? ¿Se va a un coche? ¿Se va a un coche? ¿Claro? ¿Se va a un coche? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video